¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, llevamos ya mucho mucho tiempo sin hablar de diarios de desarrollo de Victoria 3, y hoy tenemos yo creo que algo que os va a interesar un montón a todos, que es, uy va, es la hoja de ruta del juego, de contenido gratuito obviamente, dicen que ni de coña vamos a hablar de DLCs, ni esperéis pronto que hablemos de DLCs, ni nada de eso, todo esto va a ser contenido gratuito, van a ser mejoras al juego, y ya que muchos me pedís mucho mi opinión, y creo que este vídeo pues posiblemente genera mucha curiosidad, creo que el juego es muy ambicioso, y esa misma ambición le ha sentado mal en algunos aspectos a la hora de no ser quizá demasiado consistente o demasiado sólido en su lanzamiento, y personalmente es un juego que creo que cuando le corrijan la cantidad ingente de bugs que tiene, cuando retoquen un montón de mecánicas, cuando haya más transparencia de información, por ejemplo en temas de la guerra, cuando haya mayor facilidad de gestión, de elementos como generales, flotas, etcétera, cuando haya mejoras de calidad de vida, de acceso por ejemplo a datos tan importantes como la calidad de tus tropas, o elementos como ver la cesta de la compra de tu población, que es súper fundamental, y todo eso esté mucho más accesible, es decir, cuando tengamos un juego base mucho más sólido, quizá con 1, 2, 3, 4 parches gordos, parches gordos, que le hacen falta al juego, parches gordos gratuitos, yo creo que estaremos hablando de un juego base muy sólido de Paradox, y en mi opinión todo lo que es el tema del flavor, es decir, la variedad entre países, que es importante también, o sea, la estoy dejando un poco en segundo plano, pero no deja de ser importante, obviamente es importante que sea distinto jugar con Sicilia, que jugar con Alemania, que jugar con Estados Unidos, que jugar con España, es muy importante que cada país se sienta distinto, pero en mi opinión todo el tema del flavor debe estar en segundo plano, respecto a toda la parte mecánica, a toda la parte del juego base, necesitamos que el juego base sea muy potente, sea muy consistente, sea entretenido, sea divertido, sea sólido en todos sus aspectos y todas sus áreas, funcione bien de rendimiento, queramos jugar las guerras, entendamos lo que pasa en general, todo eso es lo importante, y luego el flavor, en primer lugar, que no es justificación, ¿vale?, el flavor me refiero a la variedad entre países, que no es justificación, ¿vale?, pero siempre podemos tirar de mods hasta que vayan llegando los DLCs, ¿vale? Y a veces ya sabéis que los mods también suele ocurrir mucho, no hay que quitarles su mérito, ¿no? Entonces el juego tiene muchos aspectos que mejorar, y en el diario de desarrollo de hoy nos detallan un poco cuáles son estos aspectos, o en qué orden los van a atacar, o al menos un poco las ideas que tienen de mejoras con los primeros partidos del juego, no significa que esto, que un parche se vaya a centrar en la guerra, otro en la inmersión histórica, otro en la diplomacia, no, es un listado de cosas que quieren mejorar y que irán llegando, ¿vale? Este listado no es exhaustivo, puede que en algún momento, pues, unas cosas vayan a llegar más tarde, otras que no aparecen vayan a llegar en los siguientes parches, etc. Pero bueno, lo que podemos esperar, pues eso, son parches gordos con correcciones potentes al juego base, que para mí, como digo, es lo importante. Empieza el diario de desarrollo del director del juego diciendo que está satisfecho con el lanzamiento del juego, está satisfecho en el sentido de que consigue que haya sido un éxito, o sea, lo considera que haya sido un éxito, y esto se debe, pues, a diferentes asuntos, como todo el trabajo que considera que ha habido detrás. Y yo, sinceramente, creo también que la base del juego, muchos sistemas que hay detrás del juego son acertados, y creo que en ese aspecto el juego sí que es exitoso, incluso es mejora sobre el Victoria 2, pero eso sí, pues, le falta aún todavía bastante trabajo, ¿no? Sistemas como la política, creo que las ideas que subyacen de fondo y todas las mecánicas están muy bien, lo mismo con la guerra, creo que la idea de la guerra está bien, pero eso, falta que sea un poco más interactiva, falta que la información esté más clara, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en fin, vamos a leer cada una de estas áreas que se han planteado ir mejorando, y la primera área es la parte militar. Dice que la parte militar es muy distinta a los sistemas anteriores que habíamos visto en juegos de gran estrategia. Es uno de esos sistemas que también ha atravesado un montón de fases distintas, un montón de versiones distintas, y cree que el núcleo de este sistema es lo que quieren que haya en Victoria 3, y no tienen intención de deshacerlo, no tienen intención, que muchos lo habéis dicho, de que pongan el del Hoi 4, no tienen intención de que haya algo parecido al Europol en el Salis, nada de eso, ¿vale? Van a anclarse en este sistema, pero van a intentar que sea mejor, y dice que es un sistema que sufre de muchas penalizaciones por la interfaz. Bueno, es que, bueno, yo si me pongo a hablar del sistema de guerra, no, no, es que no acabo, ¿eh? De la cantidad de pegas que le pongo ahora mismo, que como digo, para mí la idea de fondo está bien, pero tiene como putadas muy grandes, tío en plan, no puedes ver con claridad el tema del equipamiento de tus tropas fácilmente, tienes que entrar, esperar a que cargue, no sé qué, pasar el ratón, es una movida, no puedes mover las tropas entre generales voluntariamente, no puedes asignar invasiones navales de los ejércitos que quieras, tienen que ser de una región en concreto, el juego no te dice exactamente cuántas tropas necesitas para hacer una invasión naval, si necesitas con boys o no, es una fumada, en plan, le falta transparencia al sistema de guerra por un puto tubo, ¿vale? Así que vamos a ver un poco qué van a solucionar, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a atacar algunos de los bordes, romos, de cómo funcionan los generales ahora mismo, por ejemplo, mejorar cómo seleccionan las unidades para las batallas y equilibrar la progresión en torno a los frentes. Vale, aquí está atacando un tema importante que no he mencionado, y es que a veces los generales mandan continuamente a las mismas tropas al frente a pelear, eso que significa que están mandando tropas, que les falta a veces equipamiento, les falta moral. Entonces, en este sentido, pues van a intentar que tomen mejores decisiones los generales de a ver qué tropas mandan al frente. En segundo lugar, añadir la posibilidad de los países pongan objetivos estratégicos para sus generales. Vale, esto me mola mucho también. En cierta medida, tú esto lo puedes controlar con los desembarcos, más o menos, ¿vale? Si tú pones un desembarco cerca de la capital del enemigo, es más fácil que lo pillen. Obviamente, la capital de un país enemigo es súper importante capturarla en este juego, cosa que tampoco te dice el juego en ningún momento, ni te indica en ningún lugar que es importante que pides la capital de tus enemigos, pero es importante hacerlo. Entonces, ahora tú al menos a tus generales les vas a poder decir prioriza pillar la puta capital del enemigo, pues estará bien, ¿vale? Aunque imagino que la IA también tendrá que defenderla, que ahora la IA, pues, no tiende mucho a defender todos los frentes, entonces, obviamente, se abusó un poco de eso para ganar países como Bucada, para ganar países como Rusia. Incrementar la visibilidad de la flota y hacer que los almirantes sea más fácil trabajar con ellos. Mira, tío, yo solo con que puedas elegir hacer los desembarcos con quien te soca las narices y de algún modo el juego te explique. Bueno, y es que hay movidas con la flota también que no me gustan nada, tío. En plan, ¿por qué tienes que poner a patrullar a la flota en una provincia en concreto en vez de ponerla en un montón como hacías en el hobby 4? ¿Sabes? O ¿por qué eso no te informa de cómo va a ir el desembarco? ¿En qué provincias es un desembarco duro? Porque luego el planizarro de desembarco duro te lo puedes quitar con una tecnología, pero tampoco te informa de nada. Es que es muy frustrante, tío. Es que la puta es que la idea de fondo está bien, pero hay cosas que son muy frustrantes. Mejorar la habilidad de los jugadores de tener una idea de su situación militar y exponer más información, por favor. Por ejemplo, el tamaño de las batallas. Por favor, esto ya, tío. O sea, esto en el primer parche. Es que, tío, estoy muy seguro de que hay ancho de combate. Esto lo pensamos todos. Porque no es lo mismo cuando hay batallas en montaña que combaten igual 5 soldados a cuando hay batallas en llanura que igual están combatiendo 40. Necesitamos ver los anchos de batalla, tío. Porque no vas a mandar un ejército de 100 soldados a una batalla en montaña. Igual mandas 10, ¿sabes? Y esos 100 soldados los metes en otro sitio que van a ser más útiles. Y, por favor, poder gestionar el tamaño de los ejércitos, tío. Por favor. Encontrar soluciones para los problemas en los que los teatros se dividen en múltiples, incluso docenas de pequeños frentes. Ah, esto es un coñazo. Pero no lo veo muy grave, ¿vale? Porque estas cosas las conquistaba súper rápido. En plan, tampoco me parece dramático. Obviamente se lo mejoran genial. Vale, pero todo lo que han mencionado, sin más. Y poder partir frentes más largos. Esto, mira, jugando hoy con China lo he visto, tío. Que tienes un megafrente, un megafrente súper largo entre China y Rusia. Y una parte que es muy montañosa y una parte que no es tan montañosa. Entonces yo es como, tío, quiero mandar el grueso de mi ejército por la parte no montañosa a reventarse a los rusos. Pero no, se ponen en el megafrente súper ancho y se ponen a pelearse en las montañas peleas cuando está en un ejército de 400 contra 400. Se ponen a hacer peleas de 4 contra 5 en montañas. Que yo estaba en plan, me va a dejar calvo este juego, tío. ¿Sabes? Muy frustrante también, por favor. Si meten esto también, genial. ¿Vale? No es súper mega prioritario porque hay otras opciones para atacar las guerras. Porque puedes hacer desembarcos y tal. Pero, por favor, esto también lo veo muy importante. Transparencia, tío. Lo que le pidan al sistema de guerra 100% es transparencia, tío. Porque el jugador con información se puede preparar, puede aprender a jugar al juego, puede saber qué coño hacer y cómo atacar una situación. Si no tenemos nada de información, vamos más perdidos que marco el día de la madre, tío. En plan, hay que espabilar en ese aspecto, ¿vale? La segunda área es la inmersión histórica. Vale, que esto también hay cosas que sacan un poco de quicio. Como prohibir la esclavitud con Estados Unidos el primer año y que no aparezca la guerra civil. Típico. Y en general esto creo que son temas de flavor. Pero bueno. Dice que siempre han querido pensar que Victoria 3 es un sandbox histórico. En vez de ser un juego estrictamente histórico, quieren que los jugadores sientan cómo los eventos se desarrollan de formas en las que se puede dar una historia alternativa plausible. Por ejemplo, que España no palme la guerra de Cuba. Eso sería un buen inicio. Bueno, aquí hay varias áreas que quieren mejorar. En primer lugar, asegurarse que la guerra civil americana tiene una probabilidad decente de pasar. Que suceda de una forma que tenga sentido. Es decir, que aquellos estados en los que hay esclavos se alcen a defender la esclavitud. Y que no sea fácilmente evitable por el jugador. Bueno, aquí hay fumadas muy grandes. En plan, ves estados rollo súper progresistas revelándose. Y siendo de los estados confederados, ves estados que claramente sean de la unión en plan Florida o Texas. Bueno, Texas no, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? En plan estados del sur quedándose con la unión. Rollo que no tiene ningún puto sentido. Pero bueno. Y hay cositas de flavor en el juego que la verdad que me han sorprendido. Y creo que no se ven fácilmente. Creo que también hay cosas que se podrían mejorar fácilmente. Para dar más impacto al jugador de que estás haciendo algo. Rollo, por ejemplo, cuando formas una unión. Por ejemplo, cuando formas Alemania o Italia. O Escandinavia, ¿vale? Lo que queráis. Tío, que te salte un puto evento con un poco de música. Diciéndote, oh, wow, has formado Alemania. Let's go. Y tú digas, coño, pues sale un evento. Pero no, ahora mismo haces un click. Y ya está. Que es lo que han sido siempre los juegos de Paradox. Pero es como, coño, tío. Se podría haber currado esto un poquito más, ¿no? Tocar contenido como la restauración Meiji. La compra de Alaska. Etcétera. Para que sea realizado con éxito más frecuentemente por la IA. Una mezcla de mejoras a la IA. Y de correcciones de contenido. Es ahí contenido en el juego. No digamos que hay muchísimo. Pero hay cosillas, tío. Están los Juegos Olímpicos en Grecia. Brasil tiene una guerra civil. Estados Unidos tiene... Yo qué sé. Está lo de las guerras del opio también. No sé. Hay cosillas, ¿no? Entonces, bueno. Pues que la IA lo haga más. Sin más. Yo qué sé. O sea, está bien. Yo qué sé. Tampoco lo veo súper prioritario. Yo es que en estas cosas tampoco gastaría mucho tiempo al principio, tío. O sea, que todo esto bien, ¿vale? Pero es como... Si tú dedicas, por ejemplo, a exportar ahora mismo a desarrollar Estados Unidos. Hay, no sé. 90 países más que se están quedando, que no están recibiendo ese cariño. Y el juego base va a seguir igual. Entonces, es como que todo esto lo pondría un poco al final de la lista de mejoras importantes a hacer. Que, oye, que me importa también que mejoren estas cosas. O sea, está genial. Pero para que me entendáis, ¿no? Que para mí esto no es como tan prioritario. Trabajar para exponer y mejorar contenido como las expediciones y las entradas del diario. Que ahora mismo son muy difíciles para que los jugadores encuentren o completen. Esto está bien. Porque mucha gente no sabe que hay secciones en la interfaz. O sea, en el diario, tradicionalmente en los juegos de Paradox siempre están las unificaciones nacionales. Siempre. Ya lo han metido como en la pestaña de cultura y luego te tienes que ir a otra pestaña. Y ahí vas las unificaciones. Y luego están como las unificaciones forzadas. Y luego están las unificaciones de todas estas jugadas diplomáticas. No está muy claro. No hay como objetivos generales como las expediciones del Nilo. El hacer un rascacielos, cosas así que estar también como en una pestaña un poco oculta. ¿Qué dices, tío? En plan, de verdad. No se podía haber presentado esto de otra manera. Asegurarse que las unificaciones como Italia, Alemania o Canadá no sucedan décadas antes de su momento histórico. Esto debería ser para cuando el pan nacionalismo, ¿no? Incrementar el desafío de unificar Italia y Alemania en particular. También es que me parece bien incrementar el desafío de que no unifiques Alemania e Italia en los 10 primeros años. Estoy totalmente a tope de eso. Pero que sea divertido, ¿vale? Porque es que el problema es que tú ahora mismo jugas con Prusia o con un país de Italia y sin unificas... O sea, tu objetivo obviamente es unificar Italia o Alemania. Entonces, ¿qué vas a estar? 50 años sin unificar el país, ¿haciendo qué? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, si hacen esto está bien, pero que sea interesante. Y aline la sensación de que la forma de hacer esto más desafiante va a ser exigir el pan nacionalismo o alguna movida así. Entonces ya veremos. Cambios generales a la IA para que los países de la IA se desarrollen de una forma más creíble e inmersiva. Bueno, pues todo esto está bien, como digo. No me parece súper prioritario, pero bueno. Estamos equilibrando las leyes de tolerancia religiosa y multicultural. Haciendo que aquellas leyes más restrictivas incrementen la lealtad de las poblaciones aceptadas para que haya una especie de intercambio, ¿no? Cuando estás tomando estas decisiones. Esto lo hablamos el otro día. Ya sabéis que ahora mismo temas como el multiculturalismo, pues obviamente son mejores porque traen más gente a tu población. Pero que en caso de que quieras tirar, por ejemplo, por leyes más restrictivas, pues que la población que está aceptada en tu país, pues esté más a tope contigo, ¿no? En plan, esto a mí me parece guay, que lo hagan. Bueno, el tercer área es la diplomacia. Pero nada, voy a beber agua, tío. El tercer área es la diplomacia. Pienso que lo que tenemos aquí está bastante bien y no hace falta un rediseño significativo. Es un área en la que podríamos profundizar más y hay opciones para añadir más jugadas diplomáticas y más diplomacia. A ver, el sistema diplomático de fondo no está mal, pero tío, es que viniendo... El problema del sistema diplomático es que le hace un flaco favor que Victoria 3 sea hermano de juegos como el Joy 4, como el Victoria... Bueno, el Victoria 2 no, ¿vale? La verdad, el Victoria 2 no hablamos, pero el EU 4 o el CK 3. En plan, hay muchísimas más acciones diplomáticas en esos juegos que podrían haber estado disponibles aquí desde el lanzamiento, tío. ¿Por qué no puedes invertir en tus vasallos? ¿Por qué no existe ningún tipo de graduación de vasallos? ¿Por qué tienes ser interacción de algún tipo con los vasallos en general? O sea, el tema vasallos es como una bola gigante que hay que solucionar de alguna manera. ¿Por qué no puedes ver las acciones diplomáticas directamente en la pestaña de diplomacia con otro país? Sino que lo tienes que ver solo en el clic derecho con un país. ¿Por qué a la hora de declarar guerra no puedes especificar directamente el objetivo de guerra en una lista en vez de tener que hacer clic sobre la provincia? Es como que son cosas que yo veo que son regresiones de otros juegos que conocemos de Paradox. En plan, el sistema está bien de fondo, pero la presentación, en mi opinión, es un paso atrás muy grande de lo que hemos tenido tradicionalmente en Paradox, tío. Y tío, son cosas que de verdad que no entiendo porque esta gente sabe hacer funcionar estos sistemas, tío. En plan, el sistema de Neo 4 no le pongo ninguna pega. Es que hasta preferiría cosas que el Joy 4, que es un juego que a mí ya sabéis que apenas que no me gusta mucho, el Joy 4. Y de Joy 4, que es un juego que está principalmente centrado en la guerra. Principalmente centrado en la guerra. Ese juego tiene cosas diplomáticas que he hecho en falta en el Victoria 3. Es que, tío, me digo a mí mismo esto y no me lo creo, tío. Es que no me creo lo que estoy diciendo, tío. He hecho en falta cosas del Joy 4 como los putos grados de vasallos, tío. En fin. Primera cosa que quiero introducir es el soborno invertido, ¿vale? O el soborno revertido. Que es la posibilidad de ofrecer a alguien unirse a un bando a cambio de algo. Entiendo que es cuando alguien ya está convencido de unirse a un bando que tú puedas intentar traerlo de vuelta al tuyo, ¿vale? La posibilidad de expandir tus demandas principales a una jugada diplomática más allá de solo un objetivo de guerra. Pero es que ya lo puedes hacer, ¿no? En plan, al principio quedas con un objetivo de guerra y luego puedes añadir más, ¿no? No estoy entendiendo bien esto, la verdad. Más cosas para ofrecer en las jugadas diplomáticas como dar tu propia tierra. Esto estaría bien. O sea, en general todo lo que sea más opciones me parece bien. Y que haya posibilidad de intercambiar más cosas me mola. ¿Sabes? En plan, de que tú le puedas decir, vale, mira, tú me das... Y en general yo creo que esto estaría muy bien en el juego, tío. En plan, tú me das una colonia y yo te doy otra, por el motivo que sea. Solo el hecho de que exista eso de cara a partidas multijugador es algo que me parece muy chulo. O incluso comprar... ¿Por qué comprar Alaska es una decisión forzada y no existe la posibilidad de comprar una provincia legítimamente usando las mecánicas del juego? Tú tienes tu dinero y tienes la posibilidad de conquistar provincias. ¿Por qué la compra de Alaska es una decisión existente forzada creada ad hoc para ese caso histórico? Y el propio juego que daría la posibilidad de generar situaciones similares de manera dinámica no da esa posibilidad. Imaginaos que el juego generase la posibilidad de, yo qué sé, la compra de Cuba por parte de México a España. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igual que se compró... Que Estados Unidos compró Alaska, ¿por qué no va a... ¿Por qué no podría suceder algo similar? Y yo estoy seguro que la base del juego lo admite. Y porque tiene que existir justo la decisión de Alaska. Porque fue histórica. ¿Sabes? Porque, no sé, están hablándonos todo el rato como de la historia alternativa plausible, pero cuando la apoyan las mecánicas del juego no lo aprovechan para estas cosas. Que metan una opción de eso, que sea comprar de una provincia a otro país, o una colonia, o lo que sea. Comerciar o al menos ceder estados. Bueno, pues esto puede ser un poco justo lo que estaba mencionando, ¿no? Y cargaros la decisión de Alaska. No, que para una que meten, no. Inversiones extranjeras y algún tipo de construcción para otros países, al menos si están en parte de tu... en tu mercado. O que sean vasallos, al menos, tío. Vale, no hace falta... No hace falta que... No tienen por qué estar en tu mercado, ¿vale? Pero que si son tus vasallos, tío, que les puedas hacer edificios, tío. ¿Vale? Y lo de inversiones externas, en plan Victoria 2, lo vería bien también. La verdad, en plan, poder hacer inversiones en otros países a cambio de relación. O algún tipo de... ¿Cómo se diría, tío? Esto se puede hacer en Stellaris, tío. Construirle... Construirle edificios a otro... A otro imperio. Y te llevas tu parte del beneficio y el otro también se lleva a beneficios. Esto se puede hacer en Stellaris, tío. Es que son todo cosas que hay en otros juegos, tío. Y... Me frustra muchas veces estas cosas. Mejorar y expandir las interacciones con los vasallos, por favor, sí. Bueno, más que mejorar y expandir interacciones con los vasallos, introducir interacciones con vasallos, ¿no? Como, por ejemplo, poderle dar... O pedir más autonomía a través de una acción diplomática. Vale, sí. Sí a todo. Vale. Estas son las áreas principales objetivos de mejora. Otras cosas... Hay otras cosas que necesitan mejoras, aparte de estos temas. Algunos ejemplos son los siguientes. Entonces, hacer que sea más fácil ver información de tus poblaciones y de elementos de tu población, como las necesidades, el estándar de vida y de los radicales y lealistas. Vale, pues lo que mencionaba un poco de la cesta de la compra, que no esté mega oculta en un menú tras un menú tras un tooltip, ¿vale? Sino que esté accesible al jugador porque es algo muy importante. Vale, me alegro que lo tengan en cuenta. Experimentar con construcción autónoma del sector privado e incrementar las diferencias en jugabilidad entre distintos sistemas económicos. Vale, esto mola mucho y es algo que la gente dice que echaba muy en falta del victorio. Vale, de esas cosas como que los capitalistas construían solos. Pero claro, entiendo que eso va a ser más complicado en el juego porque el sector de construcción es algo del Estado. No es que construyan la población, bueno, sí, construyan la población, las fábricas y tal, pero me entiendes, ¿no? Entonces, veremos cómo introducen esto. Dicen que siempre va a haber construcción en manos del jugador. Y luego en torno a hacer mayores diferencias en jugabilidad entre distintos sistemas económicos. Eso mola también. Al final tienes cosas como el agrarismo, como el laissez-faire, como la economía dirigida. Pero que al final como que hacemos todo un poco economía dirigida, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo siempre la alternativa siempre es cierto grado de automatización, ¿no? Ya sea dejando en manos de la sociedad sacraria o de los capitalistas, entonces. No sé muy bien cómo van a hacer esto, la verdad. Bueno, pero bueno, ahí estoy abierto a ver qué hacen. Bueno, limar algunos de los elementos duros de la economía de finales de partido. Y la habilidad de la inteligencia artificial de desarrollar recursos claves como el caucho y el petróleo. Ya ahora mismo no sé cómo sacar el petróleo, chicos. El caucho, sí, porque me salen eventos, pero el petróleo no sé cómo hacerlo. Bueno, pero bueno, está bien eso. Hacer más interesante que competitivo, pero también más desafiante, la posibilidad de jugar con un país más conservador y autocrático. Está bien eso también, porque ya sabéis que el meta ahora mismo, y creo que va a seguir así durante un tiempo, es eso, ser una economía liberal lo mayor tolerante posible. Tener la mayor cantidad de población que tienes y hacer todas las fábricas que puedas y llenarlas de población a poder ser pobre para que se llenen las minas, ¿no? Una de las primeras mecánicas que estamos tocando es la legitimidad, incrementándose un pacto y haciendo que su parte de voto en el gobierno tenga más impacto, especialmente en aquellas leyes más democráticas, ¿no? Pues esto lo hablamos otro día, grados de legitimidad para el gobierno, y elementos como que en función de lo legítimo que sea tu gobierno, pues crezcan más los radicales o los lealistas en tu país. Por supuesto, todo lo que hemos mencionado no es una lista exhaustiva de todo lo que queremos hacer, y no puedo prometeros que todo vaya a llegar en los primeros parches, pero son nuestras prioridades que no van a cambiar, mientras continuamos leyendo y recibiendo vuestro feedback. Así que estos son nuestros planes para el futuro cercano. También recordaros que todo esto que hemos mencionado va a ser algo gratuito para los lanzamientos, para los parches del poslanzamiento. En algún punto empezaremos a hablar de nuestros planes para expansiones, pero esto no va a ser algo pronto, ¿vale? Vamos a mantenernos informados, y haremos más diarios de desarrollo, vídeos y directos, justo como cuando íbamos a lanzar el juego. La semana que viene empezaremos a hablaros de lo que estamos haciendo para el primer parche poslanzamiento. Vale, recordad que una cosa son los parches poslanzamiento, o sea, parches sería la 1.1, es una actuación gordo. Mientras que lo que tuvimos ayer, por ejemplo, bueno, antes de ayer cuando estáis viendo esto, fue el parche 1.04, que esto es un hotfix, ¿vale? Es una tontada nominal, chicos, es una cosa de nombres, ¿vale? Un hotfix es un parche muy pequeñito, con correcciones y mejoras pequeñas como fue este caso, y un parche ya sería una cosa más grande, un parche solo venía acompañado de un DLC o de alguna cosa del estilo, ¿no? Así que nada, me he enrollado un montón, chicos, pero me he desahogado también, he hecho un poco de terapia con vosotros. Yo casi 100 horas al juego, y ya voy formando mi opinión. Y me lo estoy pasando bien, ¿eh? Y me está gustando en general, pero lo que digo, como principalmente me lo estoy pasando bien y me está gustando el juego, y quiero que le vaya bien al juego, quiero que mejore y creo que tiene el potencial para ser un muy buen juego. Por supuesto, dentro de unos años será otro rollo, pero bueno, poco a poco. Poco más que decir, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.